Muy bien, muchachos. Ya hemos entregado el material genético al profesor Bacterio y está desarrollando el antídoto para dárselo a la señorita Ofelia. Me alegro de que todo haya terminado. Ya era hora de que volviésemos a la normalidad. Sí, pronto volveremos a escuchar normalmente los granidos de la Ofelia. ¿Dije granidos? Ha habido un pequeño problema. Creo que me he pasado con la dosis de gente, dinosaurio y... Lo sabía. Sabía que el barbachivo iba a meter la pata. Como le pille lo mato, Bacterio, lo mato. Tranquilos, dentro de pocas horas se pasará a los efectos y Ofelia volverá a su estado normal. ¿Normal? ¿A qué se refiere? Yo la veo igual que siempre. Usted calle y acelere, Mastorzo. Y el barbachivo iba a meter la pata. Ya tiempo se refiere. No, 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 no. Mastorzo, dentro de pocas horas se los ab 요즘. Y el barbachivo iba a meter la pata. Siempre se transforming, ahí sea en esa capa. Y el barbachivo iba a meter la pata. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!